Seguía... Bueno, derecho. ¿Dejo el dodge ahí abajo también, por si acaso? Sí, sí, sí. De hecho, mira el dodge, ponlo encima del panel de luz. Tíralo justo aquí arriba. Que quede de pie. Ahí está. Ahí te viste. ¡Que de puta madre ha caído! Lo he hecho así a dread. Listo, dodge. Bueno. Anyways. Una vaina lor... Vale. Que me llevan la lor... Noni no, 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 no. Mira, la cordura ya está bajando. Vale, de puta madre. Eso sí. Es que esto me queda más a lo que jugué yo. Propeler ataque, escapar de ataque, y apagar llama. ¿Cómo que apago una llama? Sí, las velas estas Ah, ah, vale Con el mechero también Vale, vale Aunque está tranquilito todavía ¿Qué? No, por hablar Si me han venido recuerdos Está tranquilito Y se pone todo tenso De repente está tranquilito, tío No, no tiene pinta de que haya MFC Vale, pues vamos a pillar esto Vamos a pillar ¿Puedes pillar la Spirit Box? Eh... Vale, no te... O sea, sé lo que es ¿Vale? Pues lo he colocado Está aquí Hola, buenas tardes Aquí estamos un día más Tienes que hacerle preguntas tipo ¿Eres agresivo? ¿Estás ahí? Manifiéstate Decir su nombre Este tipo de cosas ¿Cuál es tu nombre? Sí, lo sé, lo sé Si sale la X Bueno, significa que te ha pillado la pregunta Ah, pues voy a probarlo Por si acaso A ver Sí, lo puedo hacer aquí ¿Cuál es tu nombre? Vale, sí Lo pilla me ¿Te gusta el Betis? No, vaya Ah, eso no lo pilla De hecho Con la Ouija Le puedes hacer preguntas controversiales Uh ¿A tu partido político votarías? En la Segunda Guerra Mundial ¿Cómo? Siendo alemán Bueno, de hecho tenía Tener tenía ¿Sabes píale mejor? A ver Eh, voy Ya creo que Sí Yo qué sé Yo pregunto ¿Estás aquí? Tres ¿Estás entre nosotros? ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu nombre? Apaga la luz Apaga la luz Apaga la interna Mira, visto dos Sí, visto dos Uh Visto dos Ahora, prueba Prueba, prueba Hablame ¿Estás aquí? Háblale, háblale ¿Estás aquí? ¿Cuál es tu nombre? Ha tirado luces Intento encenderlo Eh ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuánto está? No, no, salta Ni siquiera Hablao, hablao Hablao Ah, y no ha tirado las luces Hablo Hablo Vale, pues Ya sé lo que es Me ha dicho que es una víctima O algo así Ah Uy, qué raro que no haya Pero Se ha tirado luz Qué raro Vale, ya está Puedes apagar Oh, tío Apaga ese trasto, tío Me pone de los nervios Evento bola Tú también has escuchado el Eso se le llama Evento bola Ah ¿Por qué? Porque cuando Te lo hace Anteriormente En antaño Te salió una bola De De vao Al lado Y por eso era Evento bola Ese Es que te suspira al oído Ah, vale Bueno Más bien ha sido Como si me hubiese dicho Olum ¿Sabes? Pero Sí Bueno, ya A ver Vale Entonces Por lo pronto Habla Y tenemos Olvesi Casi Es Joder Dos No sé hablar Vale A ver Vamos Vamos a Puntas cositas Sí Sí, apunta las pruebas En cuanto Sabe A ver Entonces tenemos Que el pavo Habla Y Dos Sea Vale Entonces Puede ser Un espectro Ente Yokai O Yui Vale Hay una forma muy fácil De descartar Que es un espectro Pilla las sales Una de las sales Quieres que pilla Algo más Si Tienes un slot Más Pilla Esto Toma El crucio Voy a pillar al otro MF Y vamos Es que de hecho Sí Antes he entrado Con toda mi polla Sin tener Nada ¿Sabes? Llegó un momento He ido Yo he ido A hablar Y ahora voy como si fuese Un cura Con el Con el este Siempre Al frente Vale Dime Vale Mira Ataque Escóndete Me pillo Me pillo Me pillo Me pillo Tiene Ne Ni No Ni 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lánzalo a la sal si te refieres a que use la sal Vale Lo haré Aunque eres consciente... A ver, voy a usar letras Porque... ¿Qué tenía que hacer con esto? Bueno, a ver... Porque se supone que el espectro no usa... ¿No puede pisar cosas o qué? Ah, es verdad Repudian la sal Y la evitan a toda costa Vale Vamos a ver Vamos a probar Bien Mi 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 Pisa. Pisa. ¿Hay alguna pruebas? Entonces, este pavo no es. ¿Qué puede ser? Un Ente. Al salir de un lado desaparece, al mirarlo directamente mermará tu cordura considerablemente rápido. Puede ser también un Yokai. ¿El Yokai qué hace? ¿Hablar acerca de él lo enfadará incrementando las probabilidades de ataque? No. Cuando está atacando solo puede oír voces en su proximidad. Nos ha enfadado cuando le hemos hablado y le ha hablado durante un montón de tiempo. ¿Dehogen? ¿Qué hace el dehogen? Dehogen, dehogen, dehogen. Perciben a los vivos constantemente. Podrás huir pero no podrás esconderte. Debilidad utilizan... Este no es entonces. Porque me he podido esconder. Eh... Vale. Entonces, o un Ente o un Yokai. Eh... Cuando está atacando solo puede oír voces en sus proximidades. ¡Coño! ¡Qué susto me has pegado! ¿Qué? Escúchame. Escúchame. Tengo una idea. Aquí hay dos cosas. Vale. Mírame. Mírame. Bueno, no... Seguramente me estás mirando. ¿Tienes dos cosas para lanzar? Tienes esto rojo y esto. Vale. Escúchame. Tú a lo mejor has visto algo que yo no he visto. ¿Vale? Es muy posiblemente. Tiene que ser. Lánzame el rojo si es que sí. ¿Vale? Si... Si crees exactamente lo mismo que yo. Pero, espérate. Coño. Pfff. Yes. ¿Tú crees que es entre el Ente o el Yokai? O lánzame el rojo si crees saber cuál es. Vale. Entonces. ¿Crees que es el Yokai? Vale. Es el otro. Es el Ente. Entonces. Póllate. Jajaja. Porque es que si entro voy a palmar. Porque está muy nervioso. ¿Qué? Ah. ¿Has pillado esto? En plan. ¿Has encontrado... Ultravioleta? No. ¿Qué? No sé qué... Significa que lances esto aquí. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. ¿Qué? Te sigo. ¿Qué? Sí. Si me estás diciendo que nos vayamos le dé a esto y ya estás, eh. Pero... Te he visto. Vale. Dime. Pero... ¿Has encontrado Ultravioletas o no? No sé qué me estás queriendo decir. Si me quieres matar... ¿Pero para qué vamos a entrar? Libro. Come polla. Pues mira. Entonces solamente puede ser el Theogen. Gracias. Pero... Entonces solo puede ser el Theogen. ¿Se escribe? Pues ya está, ¿no? Pues ya estaría. Espérate. ¿Lo he marcado? ¿Lo he marcado? Sí. ¿Todo listo? Vale. Y yo que he visto que he dicho que no podía ser Theogen. Y yo que he visto que he dicho que no podía ser Theogen. Me estaba poniendo de los nervios, tío. Porque me dice, Ente o Yokai. Y yo, ¿cómo coño le digo ahora que no es ninguno de los dos? Por eso te he dicho, escúchame. Usa este si sí, usa este si no. Y me ha dicho que sí. Por eso, o sea, no. Me dice, dale al rojo si crees que sabes lo que es. Y yo le he dado al rojo. Y me dice, es un Yokai. Y digo, o sea, un Ente o lo que sea. Creo que hay una parte que no me has escuchado entonces. Porque después de eso te he dicho. ¿Crees que es entre un Ente y un Yokai? Y me has vuelto a lanzar el rojo. Ah, pues eso no lo he escuchado. Vale, ya decía yo. Claro, yo por eso estaba así. Porque mira, espérate. ¿Desde aquí puedo mirar Fantarmas? Vale. Sí. ¿Dónde está Theogen? Es que claro. Y ponía, perciba a los vivos constantemente. Podrás huir, pero no podrás esconderte. ¿John me queda escondido? Claro, me ha matado a mí, pero... Claro, por eso me he muerto yo. Y tú te has salvado. Ah, pero solo puede matar a uno. Sí, en este caso sí. Ah, claro. Depende de la dificultad también. Claro, yo es que como te ha matado a ti, pero yo he sobrevivido, he dado por hecho. Que digo, se habrá escondido mal, yo no sé. No, no, no. Vale. A ver, voy a intentar lo que esté, no me ha gustado. Me han quedado sin dinero. Sin dinero. A ver, no estamos seguros de... Me encanta, me encanta que el Mímico es... No estamos seguros de lo que escapa. Ten cuidado. Y la toma por... Es muy fácil, el Mímico tiene cuatro pruebas. ¿Cuatro? Sí, porque tiene tres... Es decir, el Mímico lo que hace es copiar a otro. Y si tiene tres pruebas, tiene los orbes sí o sí. O sea, si ves que tiene escritura, ultravioleta, dots y orbes, es un Mímico. Ah, bueno, claro, si tiene más pruebas que todos... Claro. Es como... Si tiene cuatro pruebas y no hay orbes es porque algo estás haciendo mal. Claro, es que a mí me hace toda la gracia porque estaba como... A ver, no tiene mucho sentido que fuese ninguno de estos. No. Sí, pero estaba así como... Pero al mismo tiempo, yo me he podido esconder, con lo cual no puede ser este. A ver, son más... Bueno, yo le voy dando a Alito. ¿Cómo se llaman? Kenny. Mataron a Kenny. No, Kenny. Hijos de puta. Pobre Kenny. Siempre a Kenny. ¡Abo, abo, 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 abo! Me he llevado el Spirit y el MF. Vale. Escóndete aquí. Perfecto. De verdad, se me ha olvidado dónde está el panel. Esperemos que esté aquí arriba. Efectivamente. Tenemos muñeco Boudou. ¿Eso qué hacía? Le vas pinchando y depende de dónde le pinches, es automático. O sea, escoge el solo. Y depende de dónde le pinches, puede manifestarse o atacar. ¿Es posible que uno fuese literalmente matarte directamente? No. Eso es con las cartas del tarot. Ah, eso es con las cartas. Vale. Sí, que es el colgado. Vale, vale, vale. ¿Quieres pa? Mira, de hecho creo que está en el comedor otra vez. Efectivamente, está aquí otra vez. El canijo. Bueno, pues yo voy dejando cosas por aquí. ¿Le pregunto cosas ya así por toda la cara? Si quiere, inténtalo. ¿Estás aquí? Ha sonado. ¿Estás aquí? ¿Te encuentras en esta sala? Kenny, ¿estás aquí? Oye, creo que se me ha roto la radio, eh. No me pilla. A ver, déjame. Toma. Apaga la luz y sal. Vale, pues tenemos el test. ¿Por qué no quería hablar conmigo, tío? Hay fantasmas que solo hablan con X personas, eh. Eh, tres. Uy. F3. Bueno, no. Bueno, sí, tres. Vale. Sí, sí, sí. F3, sí, sí. F3, f3, f3. Eh, ¿te has soplado a ti? Eh, ¿te has soplado a ti? Yo no lo he escuchado. A mí tampoco. Corre. ¿A quién soplo si no te soplo a ti? ¿Y no me soplo a mí? ¿A quién coño soplo? No, pero el BAU también lo podemos expulsar nosotros, eh. No, no, pero que el punto está en que... O sea...